¿Cansados? Supongo que no. No, porque viene ahora algo muy interesante también. Pues non-stop y continuamos. No hay tiempo para relajarse. Bueno, tenemos la tercera ponencia que nos la va a hacer Erika Silva, que va a ser un poco, sobre todo, esos 15 años que ella ha tenido de vivencias. Ella es chilena, vino hace 15 años a España y empezó una formación que yo creo que es una de las cosas que se ha dicho y se dirá en este Congreso muchas veces, es lo más importante, y decidió que no había ninguna escuela de hostelería para formarse online. Hay gente que necesita su tiempo o que no tiene tiempo y era una manera de ir avanzando en esas nuevas tecnologías. Ella es una apasionada no solamente de la gastronomía, sino del sector hostelero, de esas profesiones diferentes que hay dentro de la hostelería y pensó que la mejor idea era crear esta escuela, que es la primera escuela que hay en el mundo. Y hace un rato nos comentaba Erika que has tenido ya unos 800 alumnos y además de cualquier parte del mundo. Sí, de todo el mundo. ¿Se escucha ya o no? Sí, perfectamente. Sí, la verdad que estoy muy feliz, más con tu introducción, que ha sido espectacular. La verdad que estoy muy feliz con la escuela. De hecho, hay alumnos aquí de la escuela. Ah, qué bien. ¿Ah, sí? ¿A ver dónde están esos alumnos de la escuela online? Que se levante, que se levante. No, pobrecito. No, y luego hay otro de otro seminario, así que bueno, la verdad que estoy feliz porque a ciudad que voy, voy conociendo gente. Y bueno, seguro que de aquí algún alumno salen más. Seguro, pues nada, adelante Erika. Pues, te escuchamos. Vale, muchas gracias. Bueno, un placer estar aquí. La verdad que soy apasionada del marketing, apasionada de la gastronomía y apasionada de comer. No sé si se nota, pero bueno, la verdad que me encanta comer también. Yo creo que muchos de ustedes se pueden sentir tal vez identificados con la primera slide. ¿Puedes bajar un poquito las luces? Porque la verdad que me estoy quedando ciega. Y va a ser mejor también para que vean las transparencias. La verdad que, a ver, yo he empezado como muchos de ustedes. O sea, no quiero ofender a nadie, pero yo empecé sin saber nada de nuevas tecnologías. Absolutamente nada. Sabía lo que sabía cualquier persona el año, no sé, cuando empezó Internet, a escribir e-mails. Bueno, e-mails, no sé qué, no sé cuál. Y ahora dirijo una escuela 100% online, enfocada al estudio, a través del móvil, a través del iPad, a través de... Y tú puedes decir, bueno, ¿y cómo se llega a tener una escuela online sin saber nada de nuevas tecnologías? Creo que lo fundamental, y como todo en la vida, es la pasión. O sea, me encanta, me encanta lo que hago, me fascina y soy muy autodidacta. Y yo creo que también eso es una cualidad que debería, que les animo a tener a todos, ser proactivos, querer siempre profundizar en lo que les gusta. Pero lo más, más, más importante y la raíz de todo sería la pasión. Si a ti te apasiona tu trabajo, si a ti te apasiona el producto, el servicio, la aplicación, la consultoría, el restaurante, el producto que tengas, de ahí para adelante todo va a ir bien. Si tu única pasión es ganar dinero, eso ya es más complicado. Aunque muchos me pueden ahora decir, no, 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 está diciendo tontería. Bueno, yo les hablo de mi experiencia y también, como les digo, yo hace tres años no daba charlas. Hoy estoy aquí, creo que en los eventos más importantes de gastronomía y marketing de España. Así que creo que tan mal encaminada no voy. Esta charla se podría haber enfocado en millones de maneras diferentes. Desde hablar una hora de tendencias, de cosas que ustedes nunca jamás van a hacer, de tecnologías que nunca van a aplicar, o, como me gusta más a mí, enseñar. Así que yo les voy a enseñar en esta horita cómo en el fondo tal vez yo he llegado a estar aquí hoy. Porque piensen que yo estoy aquí, porque José, que por cierto le agradezco mucho la invitación, entiendo que me conocí a través del blog, que algunos de ustedes ya conocen, el blog de marketing gastronómico. Entonces, mucha gente me ha conocido a través del blog y a través del blog luego se matriculan en la escuela. Entonces, bueno, es muy importante estar presente donde está presente el cliente, que no es en otro sitio que en internet. Entonces, en esta horita vamos a hacer este camino juntos. Me encantaría que fuera una clase interactiva, como deberían ser, como es la escuela, porque hoy por hoy el cliente, que son todos ustedes, son los que tienen que tener la opinión. Bueno, lógicamente este tipo de formato no lo permite, pero bueno, a través de Twitter, que aquí tenéis mi Twitter para los que no me siguen. Estoy abierta, lógicamente, no solo al comentario que a veces mucha gente retuitea lo que voy diciendo, sino que me encantaría, y de verdad se lo digo, preguntas, dudas, quejas, insultos, todo lo que quieran. Bienvenido a Twitter, lo tenéis, Erisofi. Vale, comenzamos. Yo hablo súper, súper rápido, así que espero que me entiendan y seguramente voy a recuperar todo el tiempo que vamos atrasados. Bueno, yo creo que no vamos a perder mucho tiempo hablando de las nuevas tecnologías, están aquí. De hecho, estamos ahora hablando de un tema de nuevas tecnologías y de las dos ponencias, sobre todo la anterior. Que, por cierto, tengo muchísimos matices a los dos ponentes anteriores. Me hubiese encantado una mesa redonda porque tenemos ahí algunas opiniones contrarias. Pero bueno, yo creo que también para ustedes y el beneficio de tener ponentes diferentes es que cada uno tenga su opinión, ¿no es cierto? Porque sería como aburrido que todos te digan lo mismo, entonces ustedes luego no pueden sacar sus propias conclusiones. Así que yo creo que por un lado también es bueno tener diferentes opiniones. Bueno, la cosa es que los niños, no sé la media de edad que puede haber aquí, 30, 40, los niños ya nacen con las nuevas tecnologías. Nosotros las adoptamos más tarde, ¿sí o no? O sea, aprendimos a usar los ordenadores, son gigantes, súper lentos. Vale, los niños ya vienen con nuevas tecnologías. Yo todo lo que voy a hablar ahora lo quiero enfocar no como reflexiones y que ustedes digan, ah, muy bonito, no. Empiecen a pensar ya en su empresa. O sea, ese es como el deber que tiene cada uno de ustedes ahora. Más que tuitear, más que nada, me gustaría que me escucharan y que pensaran realmente en su empresa. ¿Cómo puedo yo aplicar todo lo que esta persona me está contando en mi negocio para realmente ayudarme a crecer? Porque marketing es aumentar la venta, influir en la persona. O sea, los niños ya vienen con el teléfono. ¿Esto qué significa? Que no solamente hay que pensar en el cliente que tenemos hoy, sino en todo lo que viene. Porque vamos a ser optimistas y vamos a pensar que cuando esos niños sean clientes nosotros todavía vamos a tener nuestra empresa, ¿o no? Nadie quiere pensar que eso no va a pasar. Entonces, esa es la primera reflexión. Los niños ya nacen con la astrología. Muchos niños ya nos enseñan a nosotros cómo se usan y tú dices cómo puede ser, pero bueno, ellos han nacido, ¿no? Pero además pasa otro fenómeno, es que a los niños ya también les encanta la gastronomía. Lógicamente España, y gracias sobre todo a Ferran Adérea, nos puso en el mapa gastronómico, aunque yo soy chilena, pero me siento española 100%. O sea, que soy 50% para no ofender a los chilenos, mitad y mitad. La gastronomía española se puso en el mundo, aunque siempre fue espectacular, siempre fue mediterránea, siempre fue con el corazón. Todo eso tú quieres. Pero si Ferran Adérea no hubiese puesto en el mapa a España a nivel gastronómico, tal vez no estaríamos hablando de este boom. Lógicamente el trabajo que han hecho otros chefs, que han venido con mucha ilusión, con mucha pasión, sobre todo pasión, 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 ha hecho que, claro, muchos de nosotros que estamos aquí seamos foodies, que nos encanta la gastronomía. Además, solamente es cosa de ver la televisión. ¿Cuántos programas tenía? Hace cinco años, ¿cuántos programas había de gastronomía? No sé si esto de Un País para Comérselo era el único. Ahora Top Chef, Master Chef, el Junior, el otro, los que vienen, Chicote, bueno, hay un montón de cosas. Además, si van al corte inglés, los libros más vendidos son de gastronomía, en la FNAC, hay una cosa de gastronomía. Bueno, resumen, que vivimos dos fenómenos, yo pienso, y puede ser que ustedes estén de acuerdo conmigo, dos fenómenos muy, muy importantes. Nuestras tecnologías y gastronomía. Bien, y estamos aquí, de enhorabuena a todos, porque por una razón o por otra, todos tocamos estas dos cosas. O tocamos la gastronomía, o tocamos las nuevas tecnologías, y hay personas como yo que tenemos más fortuna y que tocamos las dos cosas a la vez. Vale, entonces, tenemos un cliente de ahora, de nuestra edad o mayores, que ya le encanta la gastronomía, entonces ya conoce el producto, pero además tenemos un cliente del futuro que ya también se está haciendo foodie y ya viene, digamos, educadito con esto de las nuevas tecnologías. Pero además, digamos, los ya más grandes, los de 14, 15, 20, 25 años, también ya están muy, muy, muy enganchados a las nuevas tecnologías. O sea, ya no solo el cliente que viene, sino que el del presente ya también está súper enganchado. De hecho, estuve hace un mes más o menos en Madrid, en un seminario de Expo e-Learning, como mi escuela es online. Entonces, nos hablaban expertos de e-learning y nos decía que los niños más pequeños, ya no se les habla de formación online o formación presencial, ya se habla de formación. O sea, que les quiero decir que esa barrera que a veces ustedes pueden decir, no, 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 eso de online es muy lejano, eso de online no. Es que ya vienen nuevas generaciones que está todo mezclado, no hay diferenciación. Bueno, entonces, también me gustaría que fueran muy, muy conscientes a la hora de tomar decisiones de si están presentes online o no, que seguramente todavía hay gente aquí que está en esta sala que está diciendo, no, mira, si eso a mí del mundo online no me termina de convencer. Por favor, quítense esa idea de la cabeza. Los medios sociales son gratuitos, tenemos las mismas posibilidades todos, o sea, que por favor no cometan ese error. Vale, todo esto que yo les estoy diciendo ahora a los niños, los jóvenes, los mayores, nosotros, todos, han dado pie y los dos ponentes anteriores también han hablado de un nuevo tipo de cliente. Este cliente se le denomina el 2.0 o también se le llama 3.0, 4.0, le podéis poner el nombre que quieran. ¿Cuál es la característica de este cliente? Que está más que conectado, ¿no? Como pone en la foto. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos por lo menos dos cosas, mínimo. Cuando vemos la tele estamos con el Twitter. Bueno, es que estamos acostumbrados ya a hacer multitarea, cosa que antes era imposible. Antes hacíamos una cosa y da las gracias. O sea, nadie veía la tele leyendo una revista o si lo hacía era como muy extraño. Ahora, ver la tele o ver un programa de televisión sin tuitear es raro. Ver el fútbol sin decir lo que piensas de tu equipo es raro. Entonces, ya estamos multiconectados o en multitarea, lógicamente, con la gran, gran información que hay. Todo tiene su pro y su contra, como han hablado otros ponentes. Lógicamente, estamos inundados de información, pero eso también es positivo para las personas que sabemos leer esta información y sabemos clasificarla adecuadamente y que ahora estamos mucho más informados. Si yo quiero ser experta en cámaras de fotos, en tres horas lo puedo hacer. ¿Sí o no? Me meto a webs, me meto a foros, veo esto, veo lo otro, veo un vídeo, más o menos, y ya está. Antes eso era imposible. O sea, o te recorrías todas las tiendas o te ibas a hablar con un amigo que realmente fuera fotógrafo o era imposible. ¿Vale? Entonces, otra vez, ¿cómo me tomo esto para mi negocio? Cuidado, que muchas veces el cliente sabe más de tu negocio que tú. Muchas veces nosotros como clientes, ya mirando por el otro lado, vamos a un restaurante y ya sabemos la carta. Ya sabemos la carta, sabemos los platos, sabemos cuál es lo que la gente más pide, sabemos la opinión del TripAdvisor. Luego llegas al restaurante y le dices al camarero, ¿qué me recomiendas y qué te dicen de todo? Te dicen, aquí está todo súper bueno. O sea, esa es la peor respuesta de un camarero del mundo. Aquí está todo bueno o la otra clásica, no he probado nada o la tercera, soy nuevo. Al final no te dicen nada, nadie te ayudó y al final le fue al cliente porque miró en internet y porque vio fotos y vio foros y es el que sabe más que el propio camarero. Y enlazando un poco, bueno, como yo soy, hablo mucho de marketing, pero online, offline del servicio, de operaciones, de todo, y esto ya para la gente que tiene restaurantes y también sumando los comentarios de otros ponentes, el personal tiene que conocer su carta, pero ya no se trata de decirle en una línea. O sea, el personal tiene que ser apasionado del producto, tiene que haberlo probado, tiene que tener su producto favorito. Si imaginan ustedes que vamos a una zapatería y le decimos al encargado, bueno, a la persona que nos atiende, le dice, oye, mira, estoy buscando este tipo de zapatos, cuál es lo que se lleva ahora o qué es lo que me recomiendas y que la persona te diga, bueno, la verdad que todos los modelos son buenos. Lo mismo pasa en los restaurantes. O sea, esa cosa que ustedes pueden decir, lógicamente, es descabellado, pasa en los restaurantes. No, aquí todo es bueno. Bueno, puedo contar millones y millones de ejemplos y para la hora que tengo lo vamos a dejar aquí. Bueno, lógicamente, y otra de las cosas súper importantes del 2014 y de todo lo que viene y del cliente 2.0, es que estamos en la inmediatez. Nosotros queremos las cosas ya. O sea, pensemos como clientes, queremos todo ya. O sea, de hecho, yo, por ejemplo, a veces estoy viendo una película o lo que sea y estoy con un ojo puesto en cómo va el Barça, que soy del Barça, y digo, mira, antes de entrar en cualquier sitio, entro en Twitter y ya está. O sigo a un amigo que es del Twitter y sé que me van a informar. Entonces, estamos acostumbrados, rápido, rápido, rápido. Bueno, por cierto, del Málaga el entrenador era chileno, así que espero que le tengáis cariño. ¿Cómo es? Pelegrini, ¿no? Sí, era, era, era. Vale. Bueno, luego la gente está muy acostumbrada también a la conversación. O sea, antes la comunicación era unidireccional. Esto quiere decir que la empresa era la que se comunicaba hacia los clientes, o se comunicaba entre comillas, más bien informaba, pero ahora es bidireccional. O sea, el cliente te habla, la empresa le responde. Entonces, claro, esa es otra de las cosas que tenéis que ser conscientes. Para los que siguen dudando si estar o no estar en las redes sociales o tener un canal online, la gente quiere saber cosas. Mira, yo, por ejemplo, en la web de la escuela, tengo un chat online. Entonces, si yo estoy conectada, lógicamente, ahora no. Pero si la gente entra, hay un chat que se le dispara por si alguien quiere hablar conmigo. Y la gente lo utiliza. O sea, desde que tengo el chat online, que es gratuito, además, el widget, ¿cómo se llama? Bueno, no, Zupim, con Z, Zupim, por si lo queréis buscar, que es gratuito y lo podéis instalar en cualquier página web. Tengo todos los días, todos los días preguntas. Todos los días alguien se conecta a la hora que sea y alguien te pregunta algo. Antes eso era imposible porque las webs eran estáticas, no había ninguna manera de interactuar. Bueno, y para qué decirles todos los mensajes que me llegan por Facebook, Twitter. Bueno, todos los días, todos los días me llega algún contacto a través del mundo online. Y, por supuesto, y más importante, el cliente quiere ser el protagonista. O sea, las empresas que piensen, recién decían un poco eso, que el marketing está enfocado al cliente, pero hay que volverlo más al producto. Yo difiero de eso. El marketing tiene que ir enfocado 100% al cliente, lógicamente, a través de un buen producto. O sea, lo que no puedes hacer es pretender seducir a tus clientes, llamarles la atención si tu producto no vale nada. Y eso es algo de lógica. Bueno, y importante, las redes sociales, el protagonista es el cliente y no la empresa. Eso quiero que quede súper, súper claro. El cliente es el que quiere estar en el medio de la comunicación, en el medio de la estrategia, y siempre tiene que ir para ellos todo lo que hagamos, pensado siempre, siempre en el cliente. Ahora mismo hay dos necesidades básicas de las personas. Ha cambiado la pirámide de Maslow y la primera es el Wi-Fi. Y eso, vamos, nadie lo va a negar, todo el mundo es más. Si aquí ahora no hay Wi-Fi, ya están enfadados que no hay Wi-Fi, vamos. Somos fanáticos del Wi-Fi, buscamos el Wi-Fi por todos lados. Y además, somos fanáticos de poder conectar el móvil en algún sitio, porque siempre andamos con las cosas descargadas. Porque los móviles, si hay aquí alguien que hace móviles, puede ser una de las tareas que tienen, que sacaba muy rápido la batería. Entonces, como te digo, todo ha cambiado. El cliente demanda servicios. Y también los restaurantes tienen que ser conscientes, y las empresas de todo tipo, de satisfacer las necesidades de sus clientes. Porque si mi cliente, o sea, a ver, es un poquito de sentido común. Si yo tengo un restaurante, vendo comida, quiero que la gente viralice, como estaban hablando en la charla anterior, mi producto, qué menos que darle un Wi-Fi para que lo haga, ¿o no? Y una vez que tengo el Wi-Fi, que no le pongan esas claves de 1, 5, 7, X, asterisco, porque, Dios mío, ¿eso qué es? No será más fácil poner algo sencillo que la gente se conecte en un segundo. Entonces, esto también es de sentido común. Sé que por aquí hay alguien de InLoad, que me tuitea mucho. ¿Está por aquí o no? Aquí está. Hola, hola. Y esa es una cosa súper importante, que yo creo que cometen muchos errores las empresas. Cuando la gente te sigue en Twitter, o nadie te habla. O sea, sí, a mí, por ejemplo, me siguen 10.000 no sé cuántas personas, pero la gente que te hable, que está en contacto contigo, llámelo como quieran, que te hagan la pelota, me da lo mismo, pero de una manera simpática, sin ser pesado, no lo hace nadie. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un nicho de mercado y conocen a los influenciadores de ese nicho de mercado, síganlos de Twitter, síganlos en Google+, háganlo en un me gusta, háganla en la pelota, me da igual cómo lo llamen. Pero estén ahí, estén ahí, porque el día de mañana ustedes pueden contar con ellos. Si ustedes, imagínense, tienen un restaurante y dicen, vale, voy a sacar un menú de gustación espectacular, estoy convencido que es súper bueno, y voy a llamar a los cinco tuiteros o blogueros más influenciadores de Málaga. Pero si tú en tu vida le hablaste, ¿por qué ahora me invita? Y lo peor aún, no solo hacen eso, que lo encuentro horrible, sino que después del evento nunca más te hablaron. Entonces, oye, no sé, un poquito de sentido común. Entonces, esa otra recomendación que les voy dando, bueno, lo que decía de Itload, que ellos mismos me lo contaron, que ya tienen esta solución, ¿no?, para poder enchufar el móvil para la gente que necesita cargar. Y luego, bueno, hay muchísimos ejemplos del propio Starbucks, que tiene mesas ya en Estados Unidos, no sé, en España, mesas, en las que tú pones el móvil y ya se te carga. Y de hecho, esto de aquí que sale como unos rayos láser, no es que yo me lo haya inventado. Es una tecnología que ya se usa, creo que era e-charge, o algo así, en Estados Unidos, que tú solo al entrar al restaurante, ellos tienen un dispositivo en el, ¿cómo se dice?, en el techo, perdón, y ya se te carga todo. O sea, que imagínense la solución para la gente espectacular. Vale, pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo creo que hasta aquí, más o menos, puede que alguien difiera un poquito, más o menos estamos todos de acuerdo, ¿o no? ¿Sí o no? Vale. Pero, ¿qué pasa? La realidad, que la empresa va para un lado y el cliente va para otro. Porque estamos todos de acuerdo que nosotros, como usuarios, usamos las tecnologías, queremos el Wi-Fi, nos encanta la gastronomía, estamos súper informados, pero la empresa va para otro lado totalmente diferente. ¿Y qué es lo que pasa realmente? Y esto es lo que pasa. Un empresario, de hecho, viene a un evento como esto, sale súper motivado y dice, sí, esa persona tenía razón, me voy a dar de alta en Twitter, en Facebook, voy a abrir un blog, por supuesto, me dejó súper convencido que el marketing de contenido es el futuro. Voy a abrir un Google Plus, un YouTube, bueno, y en una semana eso quedó vacío. Lo peor, hicieron spam en todas las redes sociales porque aburrieron a todo el mundo con su menú y sus cosas, a nadie le interesó. ¿Y qué pasa? Porque la gente se desmotiva, tanto el empresario como el que lo siguió, y al final se termina en una pérdida de tiempo, en una frustración. Entonces, ¿qué es lo que le falta a muchos empresarios, a muchas personas? Formación. ¿Por qué piensan que por ser online se lo saben? O sea, como decían antes, decían, no, es que el marketing es súper fácil, todo el mundo es marketing. Todo el mundo sabe de marketing. Pero por esa regla de tres, todo el mundo sabe de equipos de fútbol. Todos son entrenadores de fútbol. Todos queremos saber de todo. Y está bien, si no pasa nada. Pero si tú tienes una empresa y quieres posicionar tu marca y competir con las miles de empresas que son exactamente iguales que tú, o te formas, o acudes a seminarios, te especializas, eres autodidacta, pero lógicamente no podéis esperar que por una charla de cinco minutos o diez minutos por leer un libro, vais a saber. Entonces, esto es tiempo. También yo les digo una cosa. Todo lo que es marketing online, aparte que si tienes un millón de euros, que ahí sales el número uno en Google mañana, todo es poquito a poco. Yo estoy aquí de a poquito a poco, empezando a escribir posts interesantes, que a la gente le... Bueno, ahora vamos a hablar de los blogs. Pero bueno, que les quiero decir que no piensen que esto es una carrera de 100 metros, es más bien una maratón. Es poquito a poco, pero lo bueno es saber cómo hay que hacer la carrera. Esa es la clave. Cómo hay que correr para llegar a la final. O por lo menos para terminar la maratón. ¿Vale? Vale, entonces para mí, como buena profesora, que espero hacerlo, lo primero que tenemos que tener claro ahora y aquí ya dos personas han hablado de marketing. Una más romántica, otra más técnica. Yo les voy a decir lo que para mí, para Erika Silva, que es marketing después de todo lo que he leído y de todas las charlas que voy dando. Y en resumen, marketing por supuesto es un proceso social. Esto quiere decir que tienen que estar involucradas dos personas. Y aquí vamos una vez más. ¿Cómo me voy a involucrar con esas personas? Hay maneras y maneras de hacerlo. Por supuestísimo hay que conocer y comprender al cliente. ¿Vale? O sea, y esto también es importante a la hora de segmentar. Muchas empresas, restaurantes, quieren hacer de todo para todos. O sea, yo por ejemplo, cuando estoy en un curso y hablamos del modelo de negocio, ¿no? Y le digo a mis alumnos, le digo, ok, ¿qué tipo de restaurante tienes? ¿Cuáles son tus costes? ¿Cuáles son tu personal? Bueno, no sé qué. Y cuál es tu segmento de clientes. Y la respuesta más repetida es, yo tengo clientes de 0 a 99 años. De todos los poderes adquisitivos, de todos los lugares y que les gusta el nombre. Eso no existe. Primero que nada, porque tú no eres capaz de hacer un producto acorde a sus necesidades. ¿Cómo vas a satisfacer las necesidades de toda esa gente? Es imposible. Entonces, lo primero, tener muy claro quién es tu cliente, o sea, quién quieres tú que sea tu cliente. Y también otra cosa, muchas empresas cometen este error. Por ejemplo, montan un restaurante, ponen una carta y luego dicen, bueno, pues ya el que quiera que venga. No, es al revés. Primero hay que saber qué demanda el mercado, cuál es la situación actual, qué le gusta a las personas, y luego hago la carta, y luego hago el producto, etcétera, etcétera. Entonces, una vez más, el cliente tiene que ser el centro y aquí hay un buen ejemplo cómo el producto no puede ser un buen ejemplo. Si yo pongo una carta a mi gusto, al precio que a mí me dé la gana, eso es muy, muy difícil, que triunfa menos que sea Ferran Adria. Entonces, tienes que, como te digo, conocer al cliente, satisfacer las necesidades, importantísimo, diferenciación, diferenciación. Muchísimos restaurantes son exactamente iguales. O sea, cuántos restaurantes no vamos, sobre todo cuando estamos de turismo, que si a ti no ves el cartel de arriba, tú dices, entré al mismo restaurante, aquí, aquí, aquí. Es todo igual. La carta igual, la atención igual, de mala, además. La decoración es igual, todo es igual, no es igual, es igual. Entonces, también les animo, ya sean consultores, aplicaciones, o sean dueños de restaurante, tienen que ser diferentes. Porque piensen que ahora mismo hay escasez de clientes, o sea, hay que ser sinceros. La gente ya no sale tanto, se gasta mucho menos. Entonces, si tengo 50 restaurantes, ¿por qué tengo que elegir el tuyo y no el tuyo? Es tu labor, es el trabajo de ustedes, diferenciarse para que la gente quiera venir a conocerme a mí. Si van a hacer exactamente lo mismo que hacen todos los demás, lo tienen muy, muy complicado. Vale, además, siempre entregar valor, un poco lo que decían, más que hacer descuentos, es dar un poco más. Y también aquí quiero hacer un matiz con el tema de los descuentos. Yo no estoy de acuerdo, estos descuentos constantes en el tiempo, o restaurantes que viven, entre comillas, solo de cupones, pero sí, y como profesora de revenue management, que es otra de las estrategias para aumentar la rentabilidad en restaurantes, sí que les digo que los días que se llaman cold, o sea, los días que no se venden, que puede ser lunes, martes, sí se puede hacer incentivos para que la gente quiera venir y hacer algún tipo de promoción. Y si de hecho miran las grandes cadenas como Foster Hollywood, que de hecho la hacen descaradamente con el cheque gorrón, que de lunes a jueves tienen dos por uno, o sea, ya ni siquiera hacen sutil, o sea, es descarado. Quiero que venga gente, porque esta es una de las premisas del revenue management. Es mejor vender uno que nada, o no. Entonces ahora lo que no puede ser es que sea como digo algo constante en el tiempo, ¿vale? Pero esa es la matiz que quería hacer con los descuentos. Los cupones no me gustan, pero sí me gusta incentivar la demanda a través de algún descuento puntual, algún día puntual. Y por último, y más, más importante, es influir en el proceso de compra. O sea, si tú me preguntas en una palabra qué es marketing para mí, marketing tiene que influir de alguna manera siendo diferente, entregando valor para que el cliente termine compándote a ti y no al de la competencia. Pero claro, luego llegamos a la realidad y me voy a un muro de Facebook de un restaurante y no se asusten que nada es de esta zona, de Estados Unidos, para no ofender a nadie. ¿Sí o no que eso pone en muchos restaurantes? Muchos restaurantes ustedes dicen no sale nada, no, es que no ponen nada, lo único que ponen es el menú del día y punto. ¿Ustedes creen, imagínense, con la cantidad de información y el bombardeo que hay ahora mismo en Facebook de spam y de todo, que alguien se va a parar a leer eso? Además, otra cosa importante, nosotros vivimos ahora en un mundo streaming. El mundo streaming es que las personas están así todo el día. ¿Sí o no? Todo el día, todo el día, todo el día. Entonces, ¿ustedes creen que si ustedes ponen así un texto, por muy ricos que sean los platos, por muy atractivos que sean, que alguien se va a detener a leer en ese momento el plato, punto uno, yo no estoy buscando el plato, el plato me apareció. Entonces, si el marketing es influir en el proceso de compra, esto es totalmente fail. O sea, esto no resulta para nada. Entonces, si yo quiero influir y que menos, y que menos, estando en restaurante, es poner fotos. O sea, tenemos gastronomía, tenemos cosas exquisitas, libremos las endorfinas que nos dijeron antes, o sea, pongamos platos sabrosos, coloridos. Bueno, y esto es de un restaurante de Girona, de Yolanda Augustos, que trabaja mucho con las flores y tiene unas puestas en escena, digamos, muy, muy bonitas. Entonces, me gustaría también que las personas que ahora mismo están haciendo marketing en sus propios negocios o que lo tienen pensado hacer, que empiecen a reflexionar y digan, ok, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué estoy poniendo? Y por favor, lo que más me gustaría cuando salgan y pasen una semana o un año, ¿qué es lo que decía esta chilena media loca? ¿Qué es lo que decía? que aprendáis a saber influir en el proceso de compra. ¿Y cómo se puede influir? Pues llamando la atención, siendo diferente, pero haciendo cosas planas, aburridas, textos, forget it. O sea, jamás van a poder influenciar a nadie. Vale. Rápidamente, porque ya me doy cuenta, como siempre, me quedan creo que 20 minutos y voy por la quinta de 40. Vale. Rápidamente, a todas las personas fanáticas de Facebook les tengo una mala noticia. Una buena y una mala. La mala es que por mucho que Mark Zuckerberg quiera decir que Facebook es lo más y que va creciendo y creo que todos estamos de acuerdo, Facebook va en picada total. O sea, la gente está cada vez más descontenta, las personas que tenemos fanpage, lo sabemos, que si antes le mostraban tu contenido al 70%, por decir algo, ahora a un 3%. ¿Y cuál es el objetivo? Porque quieren que pagues. Vale. La buena noticia es que bueno, paga entonces. O sea, que todavía tienes la oportunidad. Porque si tú, por ejemplo, a ver, que ahí veo gente moviendo la cabeza. Yo, por ejemplo, y te voy a decir un caso real. Yo pensé lo mismo que tú. Digo, yo no voy a pagar, ¿para qué? Pero es que yo tengo 12.000 fans. A pulso, uno por uno, ¿por qué los voy a perder? Entonces, ya que tengo 12.000 personas segmentadas en mi página que le gusta mi contenido, bueno, pues voy a ser inteligente y le voy a ganar la partida. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a publicar, como todos los días, de todo un poco, pero las publicaciones que yo realmente quiero que resalten de alguna manera le voy a poner 10 euros. En vez de, yo tengo 10.000, ¿vale? Entonces, Facebook con esos 10 euros se la muestra 30.000. Entonces, sí que se puede hacer y sí que es sabio. ¿Vale? Entonces, como te digo, una cosa es saber que hay una carrera, y otra cosa es saber cómo hay que correr la carrera, ¿no? Vale. Además, según este estudio de Estados Unidos, ¿de dónde llegan los clientes? Porque esa es otra cosa que veo yo, que la gente está dele, que dele, que dele, que dele en redes sociales, pero ¿saben ustedes de dónde viene realmente el cliente, su cliente, de dónde vienen? Vienen del Organic Search, o sea, es decir, de Google. O sea, el cliente viene de dónde comer en Málaga, cómo hacer, no sé qué. Así viene la gente. Ahora que de rebote la gente llegue por Facebook, por Twitter, que sean canales de atención al cliente, canales de engagement, sí. Que sea lo único que tenéis que hacer, no. Entonces, las personas, y aquí me voy a meter tal vez en terrenos movedizos, pero los consultores que ofrecen solamente Facebook y Twitter, les digo, y como recomendación, empiezan a cambiar la estrategia porque así no van a conseguir clientes. O sea, los clientes que ustedes tienen no van a conseguir clientes y obviamente es el objetivo. Vale, entonces yo les voy a decir cuatro claves, y por resumir muchísimo porque lógicamente hay un montón de cosas, cuatro claves para ganar realmente esta carrera de la que estoy hablando todo el rato. ¿Vale? A ver, lo más importante, lo más importante es trabajar por objetivos. Como digo, no se trata, y eso también yo creo que ustedes lo ven mucho, que la gente publica hola, buenos días, hola, me voy a la maratón, hola, me tomé un café, pero también empresas, ¿eh? O sea, porque a ver, nosotros como personas individuales tenemos en nuestro espacio, si queremos poner que estamos en la playa, eso ya da igual, pero como empresas, ¿para qué vamos a poner hola, buenos días? Les deseamos un buen... O sea, ustedes piensen que las redes sociales, como digo yo, como que tienen fichas, por decir, imagínate que al día tú tienes 10 fichas para publicar en redes sociales, ¿para qué gastar una con algo que no te vale de nada, que no aporta valor? Y acuérdense, no influencia, no te diferencia, que una vez a las mil tú digas, oye, es que me apetece poner un buenos días y una taza de café, bueno, porla, no te voy a amargar la vida, pero que no puede ser tu comunicación, porque hay gente que se pasa la vida buscando tazas de café para poner todos los días una diferente. Tú me dirás, ¿y eso cómo me ayuda a vender? Es que no olvidemos, necesito marketing online para tener más clientes. Si ustedes me dicen, ¿cómo con taza de café a menos que sea Nespresso? Bueno, recordando otra cosa que dijo el primer ponente, ¿cómo poner el vino a la gente más joven? Yo era como yo sé, yo sé. ¿Cómo se puso el café de moda por George Clooney? Y punto. Algo como de lujo, un tipo espectacular, se segmentó automáticamente Nespresso con algo, pues eso, como algún privilegio, pues tienes que hacer lo mismo para el vino. Si me está escuchando, eso hay que hacer. Vale, entonces, trabajar por objetivo, súper, súper importante. ¿Qué quiero lograr? Quiero que la gente llegue a mi página web, quiero que se registren en mi web y hacer una captura de leads. Necesito ese email, o sea, ¿para qué a ustedes les vale tener 10.000 fans si no tengo ningún correo de esos fans? O sea, es mucho más interesante, de hecho, hacer campañas en redes sociales y en el mundo online llevando a la gente a tu página web para que se bajen un ebook, para que hagan algo, para que dejen tu correo, que simplemente gastarte dinero para ser fan, ser fan. Eso no vale para nada, ¿vale? Vale, entonces, objetivo, ¿qué quiero lograr? Que se bajen un email, o sea, perdón, un ebook con recetas o que se bajen un videotutorial, etcétera, ¿ok? Luego, tenemos que tener un contenido con herramientas, con medios y con optimización. Vale, el poder del contenido. O sea, yo pienso sinceramente que es maravilloso y a ese uno como que no se da cuenta, pero ustedes se dan cuenta que ustedes tienen el mismo poder que Coca-Cola, que la MVV, que Sony, el mismo, tienen las mismas herramientas, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, ¿cuándo antes, cuándo antes, las empresas o los usuarios tenían ese poder de decir si el Facebook es igual para todos? Lo que cambia es cómo se hace, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que todos, todos, todos nosotros tenemos un altavoz. Tenemos un altavoz y podemos llegar cuán lejos queramos. Y yo les digo, mi escuela nació simplemente o afortunadamente por el contenido que yo escribía. Yo tenía mi trabajo en una universidad, pero yo enseñaba de marketing y de restauración. Entonces, claro, yo estudié hostelería en Chile, trabajé seis años en hostelería, entonces, yo veía que lo que yo tenía que enseñar no estaba acorde a la realidad. Y yo decía, aquí falta un eslabón. O sea, esto, a la gente que tiene un restaurante, ¿qué le vale saber qué es un métric o el cenicero se pone a la izquierda o a la derecha? Yo creo que falta saber cómo vender más, cómo hacer una carta con neuromarketing, cómo utilizar las redes sociales para gastronomía. Bueno, yo empecé, ese era mi altavoz. Y los propios lectores me dijeron, oye, ¿dónde puedo estudiar lo que tú estás contando? Los propios lectores. Y yo les decía, no tengo ni idea porque está todo aquí. Y al final, claro, tampoco les voy a decir que tuve millones de avalanchas de clientes. Cinco personas. Cinco personas me dijeron dónde puedes estudiar, dónde puedes estudiar y dónde puedes estudiar. Y dije, pues, vale. Proactividad, hay que ser en esta vida rápido, escuela online de marketing gastronómico y, bueno, esto es recién el comienzo, es recién el comienzo y me ha ido excelente, como le digo, tengo alumnos de todo el mundo y tal. la cosa es que ese era mi altavoz, mi blog. Y cada uno de ustedes tiene su propio altavoz. Lo tiene en la mano, además. O sea, que ahí no hay ninguna excusa para no estar dentro de las nuevas tecnologías. Pero, ¿cuál es el problema? Que muchas personas usan así el altavoz. Ese es el problema de las empresas que dicen, ok, yo voy a usar Facebook, yo voy a usar Twitter, pero como no tienen ni idea, lo único que hacen es molestar. Hacen spam, hacen ruido. Al final, la gente los deja de seguir, los bloquea, los pone a parir. O sea, al final es un desastre. Vale, entonces, ¿cuál es el objetivo realmente del marketing de contenidos? Acuérdense que estamos hablando de los cuatro pilares para ganar la batalla, esta pérdida de tiempo que veo yo muchísimo de mucha gente que está horas y horas en Internet y al final no logra nada. Entonces, la primera es el contenido. El contenido, el objetivo es de atraer, retener clientes, obviamente creando contenido importante, contenido relevante y útil. La gente no quiere contenido estilo Wikipedia, como digo yo. O sea, la gente, por ejemplo, si tú pones un titular, ¿cómo subir las ventas en un restaurante? Si yo hago clic ahí, realmente quiero saber, obviamente no extensamente porque tampoco vas a regalarlo todo, pero quieres tener tres pinceladas de cómo se sube la venta. Pero hay mucha gente que, ¿qué es lo que hace? Por un lado, te copia todo el contenido, que eso yo ya lo he visto mil veces. Copia, pega y pone abajo, chiquitito que casi no se vea, fuente de marketing gastronómico, esa una. Pero luego, la gente, ¿qué es lo que hace? Dice, en los restaurantes de España, y pone, bueno, en el fondo pone porquería, que no vale para nada y no da ningún tip. Entonces, si ustedes tienen un blog, tienen una empresa, tenéis el deber de hacer contenido útil. Si tenéis una consultoría de marketing, tenéis que ayudar a la gente a través del blog para que la gente os lea y diga, oye, esto es interesante, no se me había ocurrido. Oye, qué interesante herramienta me acaban de dar. Pues no se me había ocurrido. Y a la quinta vez que la persona lea, lea y diga, oye, esta empresa me está ayudando un montón, pues creo que me voy a poner en contacto con ellos porque lógicamente yo no tengo tiempo para llevar las redes sociales. Por poner un ejemplo. Y al final la gente termina contratando esa empresa. Entonces, ante un contenido útil y relevante y ante un anuncio, la gente siempre se va a quedar con el contenido. ¿Vale? Entonces, piensen qué contenido útil para ayudar a las personas conociendo a tu cliente, segmentándolo, les pueden ayudar. Y por supuesto, el marketing de contenido influencia en el proceso de compra. Cuatro pilares del marketing de contenido. Antes decían, educar la gente, no quieres ser educada, la gente no quiere ser educada. Si la gente no quisiera ser educada, uno, yo no estaría aquí y dos, no tendría una escuela de marketing online que nació a través de un blog que educa. O sea, que te quiero decir que, y también con esto les quiero decir algo, no es lo que dijo esa persona esté mal y no es lo que yo diga esté bien. En el marketing y como todo en la vida, depende. Depende. O sea, yo creo que no hay leyes exactas, no hay leyes exactas, ni siquiera en la física, ni siquiera en la ciencia. Exacto, 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 no hay nada. Entonces, bajo mi punto de vista, como digo, probar, como le decía a Cristina, mi alumna recién, yo pruebo, veo si me funciona, vamos viendo, tomando estrategias, bien, mal. Cosas blanco y negro no existen, yo creo que todo depende de mucho matiz, pero para mí y por todo lo que he estudiado y por todo lo que me ha ayudado, yo les digo que los cuatro pilares del marketing de contenidos tienen que tener estas cuatro cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que si el contenido que ustedes pongan en internet, ya sea en el blog, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, si no educa, si no informa, si no inspira y si no divierte, ni se molesten en ponerlo. O sea, no pierdan el tiempo porque la gente es lo que está buscando. ¿Vale? O sea, si tú quieres poner algo que no cumple ninguno de estos requisitos, estás perdiendo el tiempo y lo peor aún, estás haciendo perder el tiempo al cliente o al potencial cliente que vio tu material y dice, ¿y esta porquería de qué se trata? ¿Vale? Y por eso les digo que cuando nos empeñamos, porque yo entiendo que a veces se nos acaba el contenido, se nos acaban las ideas y tú dices que ya no sé qué más poner, Dios mío, y ahí pones un gatito. Bueno, vale, ok, te la perdono una vez, pero que no sea, como digo, la constante de tu empresa poner tonterías. Tiene que poner educar, informar, inspirar y divertir. Por ejemplo, esto es una estrategia de marketing de contenidos del aceite de España. Hicieron un portal que pone el aceite, aceite de oliva, toda una experiencia que lo podéis buscar en internet y ahí qué es lo que hay en esa web. Pone, lógicamente, las características del aceite, pone recetas, pone vídeos, o sea, está educando, está haciendo marketing de contenidos, está ayudando al cliente que luego a la larga, porque esto es marketing de contenido, es un poco parecido al marketing emocional, la persona cuando ve algo que le interesa se queda con el recuerdo, como decían los ponentes anteriores. Entonces, insisto, el del aceite educa a la gente a través del aceite, a través de recetas y tal. Ustedes tienen restaurantes, vamos, tienen millones de cosas que hacer. Vale, bueno, ese es el objetivo de la campaña y luego tienen una infografía que es algo muy útil, que a la gente le gusta mucho con los cuatro tipos de aceitunas, cómo se procesan. Bueno, entonces esto la gente luego lo viraliza, lo leen los niños, se lo mandan al colegio, se lo pasan al padre, al otro, al final la marca queda y el aceite queda como grabado. Vale, lo importante del contenido es que no tiene fecha de caducidad. O sea, todo lo que ustedes hagan en Twitter y en Facebook, lo que hoy pasó, mañana prácticamente no existe. A menos, Matisse, en Facebook, si ustedes hacen un evento, por ejemplo, tienen un restaurante y van a lanzar un plato o un menú y ponen un evento en su página web, en su fanpage y ponen os invitamos al menú degustación de primavera, lanzamiento, eso sí que queda en Google, queda grabado. O sea, que así se puede posicionar a través de Facebook. Por lo demás, lo que realmente te posiciona es un blog. Yo, por ejemplo, escribí el contenido este de cómo hacer una carta rentable en 10 pasos el año pasado en febrero. Si ustedes ponen ahora cómo enseñar una carta rentable, espero, lo más probable es que les salga yo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el esfuerzo que se utiliza con un buen post te puede dar rentabilidad por muchos años. El esfuerzo que estás gastando en las redes sociales, Twitter, Facebook, que no te aporta nada, no vale para nada. Entonces, yo aquí lo que no quiero es que ustedes se desmoralicen y digan, Dios mío, lo que yo quiero es que optimicen su tiempo. O sea, que tú dices, vale, ok, mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi objetivo y cuáles son las herramientas que voy a utilizar? Vale, ahora mucha gente y me pasa mucho en los talleres, que lástima que esto no sea un taller o también podemos dar una idea para hacer un taller algún día, que la gente dice, vale, pero ¿cuál es el contenido que yo tengo que hacer? ¿Cómo se hace contenido? Porque, como me decía el otro día una alumna, me decía, no todos tenemos que ser creativos, no todos tenemos, bueno, ok, yo te voy a ayudar en algunos tips. Por ejemplo, según la empresa que ustedes tengan, punto uno, siempre, siempre, siempre hay que ponerse en la piel del cliente, siempre. Vale, yo tengo un restaurante, vale, me pongo en la piel de mi cliente, o sea, salgo de mí y me pongo al otro lado y digo, ¿qué es lo que busca un cliente relacionado con mi restaurante pero que no es mi restaurante? Puede ser, por ejemplo, lo que la gente, ¿sabéis lo que la gente más busca en internet relacionado con gastronomía? ¿Alguien sabe? Recetas. Millones y millones. De hecho, tengo amigos que son los dueños de las páginas de esta gastronomía que tienen como 200.000 visitas, 500.000 visitas al día, al día, solo porque ponen recetas, pero claro, son constantes, que está otra de las claves del marketing online, la constancia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen en Google las palabras cómo hacer y luego relacionado con su ámbito, por ejemplo, yo pongo en Google, es más, y miren qué maravilloso es esto, yo puse en Google para hacer unas búsquedas cómo hacer, nada más, solo puse cómo hacer y automáticamente me salió crepes, cupcakes, pan y tortitas. O sea, que Google, está claro que la gente lo que más busca es de gastronomía, entonces, ahora usted en su casa tranquilamente busquen, o ahora cuando quieran, cómo hacer y a ver lo que les sale y miren lo que ustedes puedan relacionar con su propio producto y generen ese contenido de valor para que la gente los encuentre porque los va a encontrar súper rápido. Ahora, la buena noticia de esto, la buena y la mala, es que muy pocos restaurantes lo hacen, o sea, que están a tiempo porque tú me dices, no, Erika, es que todo el mundo lo hace, no, es que no lo hace nadie, o sea, de hecho, busco y busco y busco blogs con contenido que aporten valor para hacerlo como ejemplo y no encuentro, no encuentro, o sea, que quiero decir con esto como animarlos a que utilicen el marketing de contenidos porque es súper importante. medios para generar contenido, ahora tú me puedes decir, pero Erika, ¿cómo hago, de dónde hago el contenido? Mira, puedes hacer vídeos, infografías, email marketing, entrevistas, webinars, bueno, los propios contenidos, ebook, podcast, slideshows, fotos, blogs y webs, y por ponerlo ordenadito que todavía había más. Herramientas gratuitas hay para todo esto, tú me dices, no, es que esto es dinero, no, 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 hay gratis para todo, para todo, para todo, para todo, para las infografías, para los vídeos, lógicamente, y como digo, no podemos esperar que mañana todos hagan de todo, pero también les doy un consejo, vayan por medio, por objetivo, y dicen, ok, esta semana me voy a dedicar a aprender a hacer infografías, la próxima semana me voy a dedicar a aprender a editar vídeos, los vídeos se pueden hacer del móvil, o sea, no nos engañemos, tenemos restaurantes, hacemos un vídeo al chef, o al personal, un sábado por la noche, y lo podemos subir a YouTube con las palabras clave, y ya, y como les digo, nadie hace nada, está todo por hacer, en vídeos, en infografías, en fotos, en todo, vale, el contenido visual es súper importante, ¿se acuerdan cuando vimos al principio lo de Facebook, que estaba como plano, ¿se acuerdan? que había como un menú sin más, vale, si solamente ponemos, bueno, si escuchas la información, probablemente recordarás el 10%, si solo ves un texto plano, es muy difícil que lo recuerdes, punto uno, porque no lo, ni siquiera lo vas a parar a leer, ¿no? Si le ponemos una foto, ya se retiene al 65% de la información, o sea, miren la importancia de poner una foto en una publicación, entonces, en blogs, sobre todo en el blog, ¿ok? en Facebook, y en Google+, de verdad que les recomiendo que pongan fotos, también dice que en Twitter, pero yo pienso que más en las otras, todo lo que hagáis en internet, que sea visual, como digo, vivimos en un mundo streaming, la gente quiere ver fotos, 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 vídeos, no quieren leer, o sea, las cosas como son, vale, aquí tenemos un ejemplo, una infografía de Yacit, bueno, mañana, porque lógicamente no tengo que ir corriendo, mañana voy a colgar parte de la presentación, el resumen, en mi blog, vale, lo sacaré con el hashtag de GastroMarketing, para que estéis atentos, y lo podéis ver con calma, vale, Jamie Oliver, que es de los genios más grandes para mí, de marketing, o sea, él ha sido tan inteligente, que yo pienso, porque no lo conozco, de momento, él dijo, ¿qué hago? ¿me voy por la estrella de Michelin, o me hago millonario? Se hizo millonario, y es súper inteligente, y lo ha hecho súper bien, tiene un montón de productos, libros, tiendas de productos, programas de televisión, bueno, los propios restaurantes italianos, de carne, típico inglés, etcétera, vale, y él también, el ejemplo que les quería mostrar, que él también se ha sumado a una tecnología, y él hace hangouts, ¿ok? Para las personas que me dicen, no, es que los vídeos son muy caros, oye, pon tu ordenador, invita a cinco personas de tu equipo, cinco clientes, y puede ser un hangout, hangout de diez minutos, o sea, buscar un tema, que el chef explique un plato, o sea, se pueden hacer tantas cosas gratis, y se suben, como digo, automáticamente a internet, vale, herramientas, como yo digo, optimización de tiempo, no vales estar todo el día en internet, y no sacar productividad, muchos dueños de restaurante, o alumnos míos me dicen, Érica, es que yo paso doce horas en el restaurante, yo le digo, vale, ¿haciendo qué? No es lo mismo estar, que hacer, y cómo lo haces, ¿ok? entonces, como les digo, yo me he sabido posicionar, por encima de Softonic, o sea, por ejemplo, si ustedes ponen aplicaciones para restaurante, lo va a salir yo, por encima de Softonic, que ustedes saben lo que es Softonic, ¿no? Esta web para, o sea, como una persona, sin cero céntimos, que es lo más interesante, yo no me he gastado nunca jamás, dinero para salir en Google, excepto de poner a veces, 10, 15, 20 euros en Facebook, y salgo por encima de empresas, pero gigantísimas, ¿cómo? Con un buen contenido, lo más importante, solucionar los problemas de mi cliente, yo sé quién es mi cliente, yo sé que buscan en internet, y yo se lo soluciono a través de Posts, por ejemplo, la gente busca, cómo administrar un restaurante, pues yo se lo explico en un Posts, lógicamente por encima, porque mi trabajo es hacer clases, pero claro, hace un día un Posts de eso, al otro día otro, 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 o sea, la gente lee, de hecho, mis alumnos me dicen, Erika, con los propios Posts, ya aprendo, cómo uno va a aprender en las clases, ¿vale? Lo mismo tenéis que hacer vosotros, que la gente diga, wow, es que me encanta este contenido, quiero más, quiero más, quiero más, quiero visitar el restaurante, quiero conocerlo, quiero conocer esa consultoría tan espectacular. Entonces, Google+, Google+, ahora mismo es de las empresas que todo el mundo dice, no, 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 eso no vale para nada. Yo misma, hace un año más o menos, yo decía, no quiero saber más de redes, eso es otro matiz que quiero hacer, hay 1.500 redes, vale, pero se usan tres, o cuatro, o cinco, o sea, tampoco exageremos, ¿vale? Entonces, cuando yo ya pienso que dominó Facebook y Twitter, porque además todo cambia súper rápido, aparece Google+, y tú dices, ¿vale la pena? Bueno, es la red más importante, o sea, que por favor apúntenselo, tuiteenlo, grábanselo, pónganse un tatuaje, Google+, es la web, o sea, perdón, la red social que realmente les va a ayudar a ser el número uno, ni Facebook, ni Twitter, Google+, y es lógico, ¿dónde buscamos el contenido? ¿Dónde? Google, ¿quién es el dueño de Google+,? Google+, entonces va a darle, obviamente, o sea, que desde el sentido común le da prioridad siempre a su red social, y es más, y es tan fuerte que ustedes pueden tener 100 millones, exagerando, de fans en Facebook, y cinco en Google+, y el contenido que ustedes hagan en Google+, saldrá siempre mucho antes que lo que tengan en Facebook. Bueno, de hecho, el Facebook ni va a salir. O sea, que imagínense la importancia, de ver número uno, de hoy, de mañana, por favor, ábrase todo el mundo una página en Google+, todos los que tienen Gmail automáticamente ya tienen un Google+, pero claro, Google+, de persona, pero tienen que hacer un Google+, de empresa, que es igual que el fanpage, pero en Google. Vale, como podemos ver aquí, Google tiene todos los servicios integrados, o sea, de hecho, cuando tú te quieres entrar en Gmail, ya te lo dice, Tenemos todo integrado. Vale, entonces, bueno, esto lo podéis leer mañana. Lo más importante, esto quiero que quede súper claro, se han fijado que cuando buscamos cosas en Internet, el tema que sea, a veces, nos salen, caras o estrellitas, ¿se han fijado? Vale, eso llama mil veces más la atención que algo plano, porque estamos hablando de lo visual, la gente automáticamente se va a ir a eso. Vale, lo más maravilloso para mí es que ese contenido es mío, o sea, que yo, por ejemplo, puse arriba, no sé, no alcanzo ni a leer, ah, nuevas tecnologías, ¿vale? Nuestra tecnología es para el restaurante, salió el mío el primero y el último de la misma, del misma búsqueda, ¿vale? Y arriba con la cara y abajo con las estrellitas, ¿vale? Les voy a contar un truco que vale un millón de euros, apúntenlo, ¿cómo se hace? Algunos lo saben, otros no, vale, yo utilizo WordPress, ¿vale? Otra gente me dice, no, es que yo uso Blogger, bueno, lo siento, no lo puedo saber todo, yo uso WordPress y esto es lo que utilizo, son dos plugins gratuitos, ¿ok? que los podéis apuntar, para tener las estrellitas, ¿ok? se llama allinonesherma.org richsnippets, que de hecho se llama richsnippets el plug-in, ¿vale? que es gratuito, que a mí me encanta explicar cosas gratis y realistas y no cosas que son imposibles, porque así no tenéis ninguna excusa para no utilizarlas, ¿vale? Vale, y para sacar la carita, para que cuando la gente busque tu empresa, tu producto, salga tu cara, que eso vale oro, se llama Google Plus Author Information in Search Result Free Version, que es una la que uso yo, ¿vale? Tú igual me dices, no, es que yo uso otras, igual es mejor, bueno, da igual, lo importante es que son dos plugins gratuitos que te ayudan, ahora, si ustedes piensan que por tener esto van a salir, no, vamos nomás para atrás, si tu contenido es de valor, está bien escrito, utiliza las palabras clave y además utiliza estos plugins, te va a funcionar, y esto igual que una dieta, o sea, no nos olvidemos, si hago ejercicio y como bien y además me tomo tal vez una pastilla, me ayuda, pero la pastilla sola no me ayuda. Vale, importantísimo las palabras clave y yo estoy hablando siempre de cómo optimizar el tiempo, la gente escribe, 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 pero no sabe las palabras clave, tú tienes que pensar cómo te busca tu cliente, porque yo misma y como les digo, hace unos años yo estaba donde estaban ustedes, yo no tenía ni idea, yo posicionaba todo, marketing gastronómico, marketing de restaurante, nadie busca marketing gastronómico, nadie busca, muy poca gente, ¿saben cómo busca la gente? ¿cómo administrar un restaurante? ¿cómo subir las ventas en un restaurante? Vale, ¿cómo se saben las palabras claves? No sé si conocen el Google Keyword Planner, ¿lo conocen? Vale, Google, hasta ahí estamos todos igual, Key, K-E-Y, Word de palabra, Google, Keyword Planner, planificación de palabras claves. Si yo no sé cómo la gente me busca, cómo voy a escribir contenido de valor que ellos me encuentren, o sea, es imposible, es imposible, ¿vale? Entonces, una vez que yo conozco mis palabras claves y una vez que conozco el truco de Google que me posiciona súper bien, todo el contenido que yo escriba en Google Plus tiene que tener las palabras claves, todo el contenido. Por ejemplo, imagínense que las palabras claves de Málaga, yo qué sé, puede ser recetas Málaga, bueno, no sé, habría que buscarlas, ¿vale? Todo el contenido que ustedes hagan de fotos, de vídeos, de todo, todo, tiene que tener las palabras claves que son en hashtag, igual que Twitter, ponen, hoy día hemos sacado un nuevo plato gastronómico, lo que sea, y luego abajo, gastronomía Málaga, restaurantes Málaga, cocina Málaga, pero eso tienen que buscarlo ustedes, como digo, en esta herramienta para ver cómo les busca la gente. Haciendo eso solamente, ya van a salir top number one sin gastar un duro y en un mes pueden estar el número uno, a través de Google Plus, ¿me entienden? O sea, la gente cuando busca, no es que salga su web, le sale el Google Plus, ¿vale? O sea, que es realmente espectacular. Vale, súper importante, una vez que hagan el Google Plus, como todo, hay que alimentarlo, hay que alimentarlo con enlaces, hay que poner fotos, hay que poner vídeos, hay que poner la carta, hay que poner la apertura, esto no es mágico, o sea, tenemos que poner de nuestra parte. Google, como digo yo, como que te va dando puntitos, ¿no? Porque la gente dice, vale, pero ¿cómo hago para salir el primero? Es que no es una cosa, son 200. Cada cosa que ustedes hagan es un punto. Abrir el Google Plus, un punto. Poner las palabras clave, otro punto. Tercer punto y muy importante, poner el enlace de la web. Si ustedes hacen cosas en Google, pero no ponen su enlace, el de la web, de la página del restaurante, de la consultoría, no va a posicionar, va a posicionar la publicación. Entonces, traten de hacer, entonces, por eso que más que poner fotos de café, y tal vez ahora me entendéis un poco más, sería escribir un contenido de valor, posicionarlo en Google Plus, con las palabras clave y con el enlace. Y ahí vamos siguiendo, vamos siguiendo y vamos sumando. Y como les digo, hay muchas posibilidades que salgan el número uno. Pero dentro, como les digo, del perfil, digamos, de Google Plus, esta es la, por ejemplo, la página de Kentucky Fried Chicken. Pongan la foto de un plato exquisito. Por ejemplo, mucha gente pone fotos de la fachada. Oye, si tenemos un restaurante, pon comida, no sé, como que sentido común. Si la gente lo que le gusta es comer, no ver fachadas de restaurante. Poner, como digo, los datos de apertura, todos los otros contenidos que tengamos de Google Plus, YouTube, bueno, todo lo que tengamos de Google Plus. Vale. Otra manera también de mover muy bien el contenido, es entrar en comunidades. Tenemos la suerte de estar en un sector gastronómico, turístico. Hay millones de comunidades de gastronomía, de recetas, de turismo, tal. Si ustedes creen contenido que aporte valor, insisto, que sea visual, que sea atractivo, ustedes lo pueden publicar en las comunidades. En Google busquen comunidades. Busca comunidades de turistas gastronómicos, comunidades de recetas de comida mediterránea. Bueno, comunidades hay miles. Si ustedes identifican las comunidades que les ayudan a ustedes, se unen y comparten el contenido, como todo, sin ser spam, sin ser pesado, de vez en cuando, participando en la propia comunidad, haciéndonos más uno a uno, haciéndonos más uno a otro, o sea, siendo simpáticos en el fondo, la gente va a hacer lo mismo con ustedes. Les va a aportar valor, les va a hacer clic, va a entrar en su web, y eso les va a ayudar muchísimo. Vale, las claves de Google Plus, sobre todo, utilizar las palabras clave, y por supuesto, tener contenido de valor. Vale, el blog. Vale, esta es la segunda herramienta muy importante. El blog es el corazón de tu empresa. Aquí tú puedes expresar todo lo que tal vez en la página web no puedes. Puede escribir parte de tu personal. O sea, puede escribir tú, puede escribir tu cocinero, puede escribir el sumiller. Se le pueden dar por objetivos. ¿Qué quieres que escriba? Pues mira, hoy día vamos a hacer una nota técnica de un vino, o van a hacer una cata, que yo sí que pienso que las catas a la gente le encantan, porque son catas voluntarias, no son obligadas, así que yo sí que creo que funcionan. Vale, entonces, y también súper importante, y esto no quiero que se escape para nada, Facebook no es de ustedes, ni es mío, ni Twitter, ni Google Plus. En cambio, el blog sí. El blog es el único medio que es 100% mío, y aquí nadie me puede penalizar, nadie me puede decir que tengo que pagar. Si mi contenido es bueno y tiene palabras clave, sale en Google. No hay más, no hay ningún truco más. Entonces, también es súper importante que tengan un blog. Yo, personalmente, como les digo, utilizo WordPress, y para mí es espectacular, tienen la posibilidad de los plugins, los plugins que son gratuitos. Luego, WordPress tienes dos posibilidades, WordPress gratuito, y uno de pago, el de pago es muy baratillo, y ese es el que uso yo. Vale, como te digo, enseña el alma de tu empresa. Yo, por ejemplo, mañana voy a mi casa, escribo un post, cuento mi experiencia aquí, como me he sentido, pongo la parte de la presentación. Oye, les hablo desde el corazón. En cambio, en mi página web, digamos, profesional, lógicamente, no puedes compartir de esa manera. Entonces, también es súper importante, a la gente le encantan las emociones, le encantan las historias. Como les digo, a la gente no les gusta el contenido de Wikipedia. La gente quiere saber el cotilleo, quiere saber qué le pasó, por qué fue, por qué no fue. Eso, el alma, el alma, el alma de la empresa. ¿Vale? ¿Vale? Además, tú puedes implicar a tu equipo, a tus proveedores. Imagínate que ustedes tienen, no sé, un pescado espectacular y su proveedor les encanta decir, oye, pues, contactemos con ese proveedor y decir, oye, mira, ¿por qué no hacemos un contenido? Tú me cuentas de dónde sale tu material, etcétera. Y lo más importante del blog es que posiciona, porque aquí lo que estamos hablando es salir los primeros en Google, sabiendo ocupar, vale, el plugin estrella, 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 para salir posicionado en Google, en Google, atrás de WordPress, se llama WordPress SEO by Just. ¿Vale? También es gratuito. Apunten lo rápido que me están echando. Erika, dos minutitos. Vale. Y luego, cuando uno está ahí, está nervioso y quiere que termine, pero estás aquí y no te quieres bajar. O sea, que lo entiendo, lo entiendo. Vale, las páginas web, como no hay nada que explicar, se los dejo mañana, ¿vale?, para poder terminar. Simplemente, lo que para mí, lo que tiene que tener una página web, que sea responsive, que no tenga música, que no tenga flash, bueno, eso lo podéis leer, es poco lo que se puede agregar. Vale, esto es un ejemplo de una página web. ¿Me pueden decir dónde está el restaurante? Porque es de un restaurante, por cierto. A todos nos encanta el deporte, pero oye, por favor, no lo pongas en el home, ¿ok? Entonces, es lo que les quiere decir. Seamos sinceros, evaluemos cómo es nuestra página web. Mira, la página web, aparte de todo lo que yo pongo antes, tiene que tener la carta importantísimo, horarios, reserva, y que la gente haga clic y vaya a tu restaurante. No que se empiece a informar de la causa social que hiciste, que está muy bien las causas sociales, pero esto es para el blog, por ejemplo. Esto es un contenido espectacular para el blog. Yo apoyo el deporte, fuimos a este partido, la gente salió incontenta, eso es espectacular, con las palabras clave, gastronomía Málaga, luego nos fuimos a tomar una cervecita, perfecto. No en el home de la web. Vale, esto yo creo que no me va a dar tiempo de explicarlo, pero rápidamente, como les digo, si usted me pregunta en Google, ¿cuáles son los factores que determina para salir arriba? Millones. Los más importantes los tenéis aquí. Que el contenido sea de calidad, que utilicemos palabras clave. Todo, por ejemplo, y imagínate que usted identificamos que las palabras clave son gastronomía Málaga o recetas Málaga, por poner un ejemplo. Entonces, ustedes cuando hagan contenido, por ejemplo, todas las fotos que suban, tienen que tener esa etiqueta. Si no se te fijan, cuando tú subes una foto, tienes al lado dos, como dos cositos, o dos cajoncitos, que pone nombre, descripción, ¿se han fijado? Vale, ahí tiene que ir la palabra clave, porque ese da otro punto. Vale, yo esto lo digo en todas las ponencias, y luego nadie me hace caso, pero lo digo de corazón. Todo lo que ustedes quieran, yo estoy a su posición, me pueden escribir por Twitter, Facebook, encantada, resolvemos dudas, ¿vale? Ah, si quieren matricular en los cursos, pues mejor todavía. Vale, importante, el cliente es el protagonista, y mucho, mucho cuidado con ser spam. Como les digo, no, esta slide tiene que quedarse un minuto. ¿Qué es la que se estropea? Vale, como les digo, me he tratado de dar la mayor prisa posible para explicar un montón de cosas. Lógicamente, los cursos de la escuela son con vídeo, online, sin horario, de 50 horas, o sea, que ahí se puede aportar mucho, mucho valor. Y lógicamente, puede hacer los cursos con calma, dedicación exclusiva para cada uno de ustedes, ¿vale? Ahí tenéis la web de la escuela. Esto es un spam o aportar valor, no lo sé, pero bueno, ya que estoy aquí lo hago y punto. Y bueno, muchísimas gracias, no sé si hay tiempo para preguntas. Pues hay tiempo para una pregunta. Así que el más avispado, que levanta antes la mano. Bueno, podéis aplaudir, si queréis. Claro que sí. Además, te doy una exclusiva. Dime. Como soy periodista, me gusta dar exclusiva. En estos momentos, justo en el momento victoria en el que estamos, de la cervecita, somos Trending Topic, ese hashtag a nivel nacional. Más de dos millones de impactos. Gracias, gracias a vosotros, hemos superado los dos millones de impactos. Y, oye, ahí no nos quedamos. No hemos acabado todavía la mañana y somos Trending Topic nacional. Vamos a por el mundial, ¿no? Claro. Pero bueno, yo te voy a estropear la exclusiva. Yo lo he visto en Twitter hace una hora. Bueno. Los medios sociales son así. Pero al menos, al menos la exclusiva en vertical. Sí, como decían los antiguos radioaficionados, en vertical. Bueno, ¿alguna preguntita? Una pregunta. ¿Mano? ¿Una mano? Seguro que hay millones, entonces no se atreven. No, pero bueno, se los digo súper, súper en serio. Mira, y se los digo en serio, dos cosas. Mañana en el blog voy a publicar la transparencia y en la escuela tenéis un formulario de contacto y me puede escribir y de verdad encantada haré lo que esté en mi mano. ¿Vale? Muchas gracias a todos y que lo paséis bien. Gracias, Erika. Bueno, y... Viene el momento práctico, ¿no? Viene, al final, se va a cocinar. Antes de la cervecita. Al final vamos a cocinar.